¡Fue una gracia! ¡Vuelvete un poco, chica! ¿Cuándo los viste? Hace horas. Normalmente estarían ya de vuelta, pero los he buscado por todas partes sin nada. ¿Crees que les habrá pasado algo? A lo mejor los has visto. Mou tiene 13 años, Scott 16. No, pero a los chicos de su edad les gusta deambular por ahí. ¿Qué va? ¿A mis hijos? No. Siempre me dicen a dónde van y cuándo van a volver. A ver, esta vez no fue diferente, pero se acerca mi cumpleaños y me preocupa que se hayan metido en problemas planeando una sorpresa. Me moriría. ¿Me entiendes? Si les ha pasado algo, yo... Intentaré encontrarlos. Soy peregrino. Seguirle el rastro a la gente se me da bien. ¿Qué? ¿Un peregrino? Si no fuera por mis niños, no querría tener nada que ver contigo. Se de sobra la clase de escoria que se convierte en peregrinos. Solo quiero ayudar. ¿Dónde empiezo a buscar? Aquí mismo. A veces juegan con un mocoso sucio junto a las paredes de la iglesia. Iré a echar un vistazo. Quédate aquí y espera. Voy a hacer primero esta misión. ¿Y se suponía que iba a ser un solo niño? Si hubiera sido así, solo estaría la mitad de preocupada. Últimamente se comenta que los corredores nocturnos están renaciendo de sus cenizas. La gente necesita esperanza. ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Vamos! 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 ¿Dónde coño está el niño? ¿Dónde cojones está el niño? ¿Dónde cojones está el niño? ¡Vamos! Mi forma de subir es mucho más sencilla. Mi forma de subir es mucho más sencilla, no me jodas. ¿Puedes subir ahí? ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Vamos! Aquí por cojones. Un momento. Este es un asunto serio. Escuchemos lo que Aiden tenga que decir. Aiden, dos hombres han muerto. Luke, el marido de Bevin, y Hans, el cazador. Julian dice que tú sabes la verdad, así que cuéntanos lo que sepas. Fui a ver al proveedor de Julian. No había ningún problema con el agua. Os lo dije. Ponedle la soga al cuello. Pero yo no envenené el agua. Dios, Aiden. Apártale de mi vista, Ed. Parad, por favor. No me hagáis esto. Vamos, Julian. Puedes pedirle clemencia al consejo. Hostia, yo pensaba que me podía... que podía elegir, tío. ¿Puedo ayudarte? Eso espero. Estoy buscando trabajo. Lo siento, la cosecha ya ha terminado. El grano está molido. Ya veo. Gracias, de todas formas. Espera. Toma. Un poco de dulce para que alegres esa cara. ¿Sueles regalar miel y piropos así? Miel y sabiduría son mis regalos para ti. Es tan oscuro el mundo, ¿por qué no iluminarlo con una sonrisa? Podría abrirte más puertas. Mamá, ¿no sabes quién es ese? Es un peregrino. No es un criminal, Benny. Míralo, a los ojos. ¿Ves lo que yo veo? Debemos juzgar a la gente con nuestros propios corazones y ojos, y no basados en rumores o insinuaciones. Gracias. ¿Qué onda de cojones? ¿Tú tienes agua para vender? Te pago medio cristal por galón. Te estaré vigilando, peregrino. O sea, tengo... Es que claro, tampoco tengo muy claro lo que estoy buscando, tío. Últimamente, se comenta que los corredores nocturnos están renaciendo de su venido. De bien, de refugio en la venta. No, 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 no. Si alguien logró cargarse a Lucas, me giraron a Lucas varias veces para ser panificado. Me pareció bastante... ¿Tienes agua para vender? Te pago medio cristal por galón. No, no, no. No, no, no. Son de nieve gente interesante trabajando para Aiden. Como un peredero al parque. Es una hermana tuya, Aiden. ¿Qué haces ahí sin moverte? Aiden, ¿de verdad has sacado a Barney de una zona oscura? ¿Cómo? Los ciudadanos hemos visto de todo. El problema es para ti. A menos que la Madre Naturaleza se apriane y nos conceda un poco de lluvia. Es que no queda nada, tío. Y a meses impera a mis hijos por culpa de este ridículo bloqueo del centro. A menos que los tipos de dinero. ¿Qué haces? Que sólo te encuentro en el aula. Se puede desesperar. Así que no hay problema. ¿Qué pasa con tu dinero? ¿Qué pasa con tu dinero? No puedo saber si lo busqué y lo que te encuentro. Este es un lugar de dinero. Hola Hola ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes agua para vender? Mi mujer era enfermera cuando esta ciudad todavía se llamaba... ¡Toby! Ven aquí... Oye, un niño. Hola, estoy buscando a dos niños, Scott y Moe. ¿Moe? Es mi mejor amigo. Después de Toby, claro. ¿Lo has visto hoy? Hoy no, pero él y Scott venían a jugar conmigo y con Toby últimamente. Toby no se fiaba de ellos al principio, pero ahora nos lo pasamos bien todos juntas. ¿Conoces a Toby? Toby es mi perro. Sí, ya me lo contaste. ¿Sabes a dónde podrían haber ido Moe y Scott? ¿Qué va? No he visto a nadie hoy. Ni siquiera a Toby. ¿Tú lo has visto? He estado buscando hoyos en el suelo porque a los perros les gusta excavar. Pensé que si encontraba un hoyo, Toby no estaría muy lejos. Ah, ¿y sabes que los perros tienen un gran sentido del olfato? Pueden rastrear a gente y encontrar huesos. También es cierto que pueden oler el miedo. No, no lo he visto, pero estaré al tanto. Tengo que irme. Estoy ocupado ahora. Espera, acabo de tener una idea. La puerta del bazar. ¡Claro! ¿Para qué irían Moe y Scott a la puerta del bazar? Yo qué sé. Estoy hablando de Toby. Hay huesos por todos lados porque... Bueno, ya sabes. Toby excava como loco por la puerta. Lo siento, chaval. Ahora no tengo tiempo para Toby. Tengo prisa. A mí me da un poco de grima que desentierre huesos humanos. Pero Scott y Moe lo encuentran muy divertido. Espera, ¿puede que Scott y Moe no hayan estado por aquí? ¿Sabes algún sitio que hayan podido ir? Si tanto los quieres encontrar, pásate por el camino del rey William IX. Scott nos enseñó a cazar martas por la zona. Gracias por el dato. No te preocupes. En cuanto los encuentre, Toby será el siguiente. Gracias, señor. Eso espero. Si los encuentras, puede que Toby también quiera ser tu amigo. Qué pesado con el perro, eh. O sea... Que a lo mejor es un perro súper mono. Pero qué pesado con el puto perro, tío. Vale. Hola. Pensaba que eran zombies, tío. No puedo aguantar más. No doles nada. No de cojones. Nada, muero. Como me toque, muero. Como me toque, muero. ¡Vamos! Estoy contento con mi seguro. Espero, López. Vale. Bien. ¡Aquí me era! ¡Esa por la planta! ¡Ay, qué guay! Vale. Coño. ¿Qué ha pasado exactamente? Estábamos tirándole palos al perro para que los recogiera y se metió ahí dentro. Dijiste que se escapó. Bueno, se metió dentro. Fuimos a buscarlo y... Un infectado nos atacó. El perro, el perro nos ha salvado. Tengo que volver. Tengo que salvar a Moe. Mamá me va a matar si no lo hago. ¿En qué piso está Moe? En el segundo... No, en el tercero... ¿O era el cuarto? No lo sé. Por favor, señor, ayude a mi hermano. Vuelve a matar. Le encontraré. Te lo prometo.